ahora sí hemos tenido un día compulso estamos ahí intentando pasar una resistencia que hay era la posibilidad donde había que parar se ha parado un pequeño retroceso vamos a ver hasta dónde baja ese retroceso y a ver qué tal va comenzamos bueno 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 que se me había olvidado bueno como diría lo más bonito del mundo suscríbete y dale a la campanita vaya bueno bitcoin está 33 mil 54 euros ha llegado a la parte que teníamos como resistencia está intentando apoyarse en la parte que tenemos como soporte puede ser un poquito más abajo los cruces de media están acompañando el volumen más o menos aquí había un poquito más aquí tal pero bueno no está no está tan apagado como como estas zonas anteriores que tuvo que caer para despertarlo ahí tampoco es este siendo una maravilla pero dentro de lo malo esa zona está bien también estamos en euros que es un poquito un poquito más cabroncete vamos al dólar y aunque aquí tenemos para aquí esta gráfica que estamos siguiendo en cuatro horas para que veamos un poquito lo que hemos marcado vale el tp local lo ha ayudado por él se ha retrocedido ha intentado pasarlo ha querido correr demasiado vale con lo cual pues si no podemos ir o lateralizando hacia la parte baja de este canal que parece ser que está formando de momento no es nada oficial todo esto es oficioso como se suele decir no eso es lo que parece que está haciendo vamos a reconfirmar vamos a darle a los favoritos para que salga aquí efectivamente si el tp1 tenemos aquí arriba entonces el tp1 lo ha cumplido a la perfección después de esto retroceso hasta aproximadamente vale 37.742 es lo que nos está dando vale más o menos es decir esta confluencia que aquí más o menos esa zona podría ser más arriba más abajo o sea esto es algo que nos dice aquí no tiene por qué coincidir igual que coincidió aquí pues a lo mejor coincide aquí o no vale pero de momento son los números que nos dan más abajo ya tendríamos un golden pocket pero no yo es que no lo veo disculparme pero no sería de esta zona que ya lo cumplió y en lo que es el movimiento que está haciendo ahora coincidiría aquí y podría coincidir en la zona de un borde de los 38 más o menos entre 37 538 vamos a ver vamos a ver vamos a ver que como como se venea pero bueno por ahí pueden andar las las cosas es lo que parece y si lo parece pues muchas veces lo es aunque nos empeñemos en ver otra cosa podemos también tirar por aquí alguna que otra línea para que veamos un poquito en cuatro horas cómo va nuestro camino ahora lo vamos a ver en diario vale en el canal que llevamos todo el año siguiendo tata 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 pero vamos a verlo bueno si aquí mismo si es que tampoco da igual si al final tirar una línea más o tirar una línea menos estamos llevando estamos llegando estamos llegando señoras y señores en el culo tengo flores porque ahorita las líneas pero bueno así se ve mejor para los que lo veis en los móviles toque toque un poquitito más abajo hay más bien toque casi toque toque casi toque toque ahora lo que falta es que toque de verdad y que la pase vamos a ver la que teníamos nosotros agenciada por aquí madre mía la que tengo aquí esto es de un alumno vamos a quitarlo estamos aquí nos hemos emocionado poniendo pintadillas estamos hecho un graffiti vamos a la que a la que queremos que es esta y que ha pasado porque me ha quitado a mí aquí mi línea de que ha pasado quien me ha tocado aquí quien me ha tocado aquí porque no están vamos a actualizar a ver si ha pasado algo raro me faltan mil líneas cobrones alguien me ha tocado aquí y esto no me mola no me gusta pero ni un poquito que raro bueno la cuestión es que es eso teníamos este canal vale pero es que me faltan mis líneas de diario no sé por qué han desaparecido todos sois testigos aquí estaban eh ayer las dejé aquí algo algo debió tocar seguro pues como estoy con uno con otro con el de maroto ahora una clase por aquí ahora otra clase por allá pues al final voy a tener que abrir otra cuenta de estas pro mierdas a ver la pro está bien pero la pro plus a partir de la pro plus si va si va todo más un poquito mejor vale bueno pues ahí estamos doble clic abrimos tenemos el canal claro estamos llegando decíamos que en este en esta zona tenía que que llevarnos hacia arriba es donde nos ha llevado ha pasado se está apoyando en esta línea de máximos vale de forma significativa en diario además estos diarios lo importante vale que es diario lo más importante arranque para pasar esta línea en el momento que empecemos a pasar esta línea de verdad que podemos empezar a pensar en algo en serio vale mientras no la pasemos vale insisto insisto podemos volver abajo por mucho que veamos a ver el mercado está acompañando fijaros el volumen está ascendiendo vale esa sensación por lo menos un altibajo aquí un altibajo pero de abajo de aquí aquí está ascendiendo va con el precio es decir no tenemos ninguna discrepancia rara todo va en línea no tiene mala pinta vale no tiene mala pinta pero mientras no la pasemos lo que dije en un capítulo hace poco no puedes ponerte la piel del oso si no lo has cazado vale entonces las TPs tenemos aquí el altibola fijaros como tenemos aquí de este movimiento vale de este máximo a este mínimo el retroceso de esta subida como nos da en toda esta zona vale nos da aquí entre esto y esto un objetivo clarísimo el TP1 y es donde estamos ahora que ahora es una resistencia lo que fue un objetivo en su momento vale ahora es una resistencia completamente infernal que nos está haciendo polvo vamos a quitar este fibo de aquí porque teníamos aquí no era en este era en este pero bueno si al final da igual es lo mismo no deja no deja de ser exactamente lo mismo uno que otro bueno zonas importantes que tenemos que rebasar lo que ha pasado hoy es algo normal no es importante tenemos que hacer una vela de consolidación da igual que sea roja o que sea verde si es verde como la que tuvimos ayer pues mejor pero después de estos dos días de subida que han sido dos días muy importantes porque cada vez que hemos hecho una vela de este tipo vale enseguida nos ha venido una vela roja hicimos una vela de este tipo nos vino una vela roja hicimos una vela de ese tipo nos vino una super vela roja vale no nos ha dejado avanzar hemos roto este canal lateral descendente que estábamos haciendo entonces ahora vamos a ver vamos a ponerlo en cuatro horas a ver si cumplimos con este otro canal que es el que nos está sacando del canal descendente que esto sea una falsa salida no lo veo tampoco vale yo he visto gente que una falsa salida no ¿por qué? porque una falsa salida hubiera sido sacar este cuerpo y en el siguiente vale irse para abajo eso es una falsa salida ya habiendo confirmado un día entero por fuera no hay falsa salida vale es un escape al alza muy bien ha llegado a primero al primer tepe local que teníamos el tp2 local coincide con el tp1 global o de este movimiento es decir que nos podemos ir en cualquier momento al alza a la zona de 42-43 vamos a ver hay que recoger un poquito de aire porque fijaros donde estamos vale y donde estamos también en una hora vale o sea hemos ido directamente a sobreventa perdón sobrecompra hemos caído a la línea sobrecompra volvemos a caer a la línea esto es en una hora vale puede caer más por debajo porque esta línea está tirada en 4 horas entonces si ponemos una línea aquí pues posiblemente podamos caer más y bueno voy a partir de ahí a ver qué pasa no quiere decir que no podamos ir más abajo incluso en una hora pero una hora no nos debe de preocupar nos debe de preocupar 4 horas si podemos verlo y la de diario la importante es la de diario de verdad el poder pasar la que hemos estado viendo a ver si la donde joder de verdad vale el poder pasar esta vale esa es la importante el resto que el precio está más arriba oye pues cojonudo pues fantástico pero poca leche más yo soy partidario de que más pronto que tarde vamos a ver una vamos a ampliar esta distancia por aquí vamos a ver una bull run vale de altcoins pienso por qué pienso esto pues porque yo sigo siendo partidario vale de que bitcoin ante una subida pasando a los 46 a los 51 va a haber un bull trap y nos vamos a ir para abajo no sé si va a ser en los 46 o va a ser en los 51 ojo aquí no lo creo porque de momento bueno la cosa no pinta eso también podría pintar aquí irse abajo y fijaros que pasaría si nos fuésemos de aquí para a la parte baja del canal vale pues nos podría llevar aproximadamente todo este camino todo esto toda esta bajada vale vale de aquí a aquí es toda esta bajada para que os hagáis una idea vale o sea que lo de eso de echar las campanas al vuelo yo de momento como que no vale cuando hayamos pasado esto y consolidamos encima entremos en zona de crecimiento estamos pegaditos a ella podremos empezar a pensar en subida que hay una subida muy rápida y nos vamos a 51 muy rápido mmm volveremos eso es lo que yo creo que a lo mejor me equivoco vale puedo estar completamente equivocado y resulta que nos vamos a 100.000 de momento ya sabéis que yo soy de pasito a pasito eh primer paso logrado vale que era llegar joder como esto que era llegar al tp1 local ahora vamos a ver cómo hace el retroceso de qué forma consolida me importa es zona para ir haciendo compritas para la siguiente arrancada y lo de siempre poner las ventas antes de irse a la cama carta en la mesa presa qué quiere decir esto que si tenéis la oportunidad de recoger beneficios ir recogiéndolos si estáis en futuros si estáis en spot recoger una parte también que vuelva a caer pues volvéis a entrar un poquito más abajo y volvéis a comprar e ir jugando con eso e ir jugando vale no os calentéis y metáis todo tener liquidez vale mantenerla jodida liquidez vale esto es importante mantenerla liquidez por favor bien vamos a ver altcoins así un poquito por encima engine tenía por ahí una buena subida yo he vendido un poquito del engine que tenía acumulado eh por si acaso puedo comprar un poquito más abajo y mejorar un poco la posición que tengan algunas porque te lo tengo comprado más arriba entonces ya que he cogido beneficio eh en una parte pues oye mmm por qué no eh entonces bueno qué le pasa ahora a los pares mmm contra el dólar que se han parado un poquito por qué porque porque como bitcoin ha bajado pues hay pares con el dólar como que se han quedado así un poquito ey vamos a ver qué pasa vale eh madrid tres cuartos de lo mismo pues he vendido un poquito a ver si puedo vender algo más porque tengo ahí varias está pasando esta zona que era un soporte anterior veis que hizo de soporte luego ha hecho de resistencia aquí cuando lo perdió intentó subir no pudo seguimos abajo ahora la está pasando muy bien premio gordo de pdt ahora la cuestión es que haga cruce hacia arriba igual que aquí ha hecho esto que ha hecho un cruce hacia abajo la ema pues que la ema 20 haga un cruce hacia arriba a nuestra línea nitro y pata pum a por objetivos que tenemos ahí arriba vale eso en cuanto matic zrx que la tenemos también pues como el culo va un poquito mal yo estoy deseando que suba un poquito para empezar a deshacerme de posiciones porque la jodida no no tiene no tiene muchas ganas no no está cogiendo no lo está cogiendo con mucho con mucho gusto esto le afecta demasiado lo que se ha fumado que más tenemos por ahí vamos a ver los pares contra el bitcoin que son los que podemos ver moverse un poco vale si bitcoin tiene cualquier retroceso one inch está en resistencia ahora mismo lo ha intentado pasar y no ha podido así que de momento nada si la pasa muy bien irá para arriba tiene una línea que la podemos trazar perfectamente estamos en bueno es que estamos en una hora así que en pero bueno en cuanto también se nos se ve ahí un poquito esta en cuanto en realidad es mucho más inclinada que más esta línea es fea de cojones vamos a ponerla en un pixel o sea algo vaya tela yo para las horizontales sí pero para esto esa línea tan gordota ave una pena eh está intentando que sí que no que sí a mí y a mí me encanta a ver si cualquier cualquier bajada en la zona de 0.75 en ave es buena vale en cualquier momento que salga disparado fijaros como donde estuvo la última que estuvo abajo aquí donde estuvo la última vez aquí se está manteniendo el precio mide mínimos vale en zonas de sobreventa así que eso es muy bueno con lo cual cualquier si vuelve a tocar sobreventa es compra ya está además no tiene mayor historia para vender con más o menos beneficio pero claro de donde está a la zona de resistencia pues tenemos un 7% que esto se va en nada en cuanto pega un latigazo lo hace entonces bueno pues ahí ahí lo dejo eh cardano cardano contra el bitcoin está haciendo igual algo parecido sufriendo un poquito en zona de apoyo la tenemos marcada perfectamente de antiguo vale y la resistencia también viene de antiguo eh con lo cual no es fácil vale que lo consiga de una forma así venga ala vámonos ya esto es fiesta eh muchos que habéis entrado en el mercado nuevos pensáis que esto es jauja y realmente no es así esto es más complicado de lo que parece vale entonces veis donde veis esta línea aquí es donde está apoyando ahora mismo el precio eh es una zona súper importante para cardano y tendrá que consolidar ahí e intentar hacerse fuerte pero claro de donde ha llegado por ejemplo desde este punto que estaba aquí a este punto está en un precio muy similar pero está mucho más abajo vale esto es esto es bueno esto es muy bueno va recargando el tirachinas manteniendo el precio que es de lo que se trata eh vamos a haber ganado los perdedores y así no no damos mucho el coñazo GTO perdiendo otra vez vale igual que ayer IOTX también madre mía nunca ganaba allí perdido hoy neblio tonteando ahí a la baja también ahí nano nano yo como del 2018 lo vendí pues ya no no ha cogido todavía ese precio o sea a ver vamos a verlo por curiosidad tan 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 no ha llegado lo ha intentado pero no ha llegado todavía o sea que nano caca cílica cílica veis que está haciendo esta especie de doble solo todos ah interesante están interesantes como le da bitcoin por hacer eso una subida rápida y una caída rápida si la caída es lenta el el alco incision puede ser brutal pero si la caída es rápida va a ser una explosión estelar igual sigue entrando en esta zona que a mí no me gusta que entre porque por lo dicho es la zona en la que ha estado durante mucho tiempo muerta a ver si consigue y tirar un poquitito para eso tiene que haber ahí algo que impulsa bitcoin bueno vamos a ver las ganadoras tenemos chilis eurocopa la está favoreciendo evidentemente la formula 1 bla 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 todo todo lo que hay ahí sí que está favoreciendo bastante y cx muy bien fíjate ayer decía yo hice x con lo que me gusta y mira como corea es lo que tiene doc un 15% joder lo de doc a ver con los latigazos que da dices bueno para la próxima vez que baje pues compro pero lo mismo en baja así y hace ras y hace alguna cosa de estas es lo que tienes es un poco inestable bueno es que estamos en un mercado inestable para que no vamos a engañar por eso nos gusta pero es que esos latigazos tan fuertes es lo que hizo a mucha gente huir de light coin en su día o s t vale los cortos de bitcoin siguen subiendo siguen subiendo vale es que no ni siquiera ni siquiera han tenido un día rojo un día de debilidad es decir nos vamos para abajo ahora cuando caen caen de golpe es decir como le da bitcoin por subir esto vamos a ver una vela roja de este tipo vale o muchas de estas o una de estas pero pero va a haber una sangre ahí en los cortos impresionante yo creo que ha habido sangre ya el otro día antes de ayer pero bueno pero bueno si aquí con sus mechazos madre mía eh whipmatic matic jatematic cantomatic a ver si pasa la de la EMA20 y el mismo caso si la pasa y hace un cruce hacia arriba fantástico zona de resistencia vamos a alargarla vale estos precios con estos precios forman una zona de resistencia resistente entonces a ver si es capaz por lo menos de llegar a ella y luego y luego Dios tira Waves me gusta Waves también ha hecho un ojo es lo que llamo un ojo veis la diferencia entre nuestra línea nitro que es la blanca y la EMA20 en teoría en teoría vale lo que dice la teoría es que se van a ir dando un besito se cruzarán y se irá al alza hasta donde de momento por lo menos hasta la EMA50 y de ahí un poquito más pero cuánto es de ahí a la EMA50 un 16% bueno pues está bien es un buen es un traje está bien cosas así si valen la pena entonces aquí hay gente que dice no 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 yo solamente a los del 2000% ya vale pues pues aquí no aquí jugamos a tres del 10 del 7 del 5 ya todos los nuevos lo recomiendo empieza con un 5% de 5 en 5 pam 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 cuando ya vayas cogiendo estructura pues márcate un 10 y a partir de ahí vete a objetivos claro son formas diferentes de hacer las cosas tengo un amigo que no se complica la vida bitcoin cada vez que él compra cuando sube un 25% él vende un 25% si baja ese 25% lo tiene preparado para volver a comprar si sigue subiendo cuando suba otro 25% vende un 25% y si baja lo tiene preparado para y así es ahí es tremendo se les parece parece una gilipollet pero le va de maravilla las cosas como son dice él yo no quiero saberla yo dejo la orden puesta cuando se vende me coge mi blogfolio me avisa vale mira se ha vendido esto venga pues ya voy a poner la venta y la voy a poner más o menos por aquí y ya está así que bueno bien eh monero monero cuanto ha bajado monero desde estos bueno desde estos cierres de por aquí a ver por curiosidad vale un 17% es poquito vale la privacidad está privando y bueno de hecho con el movimiento que ha hecho bitcoin ahora para actualizarse el taproot mejorará vamos a ver hasta qué punto la privacidad de las transacciones es que a ver que todo el mundo pueda ver lo que tienes ahí o no tienes ahí es un poco porque en el momento que tú tienes sobre todo cuando tienes un comercio ¿no? y dices bueno voy a comprar bitcoin ya ves que si el que sepa que este es mi monedero porque yo lo he cobrado está viendo las transacciones que hay en mi monedero y el dinero que tengo que no tengo entonces eso a mí no me mola Solana Solana está bien consolidando por encima de la resistencia subió ese apoyo consolida para intentar atacar máximo anterior fantástica fantástica Solana bueno no vamos a dar mucho el coñazo por hoy yo creo que es suficiente eh mana ahí con sus parcelas universales también ahí anda por las por las nubes vamos a esperar a ver cómo reacciona bitcoin es lo malo de tener un un valor con una dominancia tan alta eh está en el 45% veis como subió cayó está subiendo la dominancia de bitcoin de la marinera eh no creo no espero que no creas no espero porque esto no es una cuestión de creencias no este movimiento descendente nos da una un golden pocket justo aquí veis donde está dando justo donde estamos y una zona de fuerte resistencia en la zona de 47 a partir de ahí tp1 pues por encima de la zona que tenemos marcada de lo que era una resistencia anterior o un soporte anterior eh vamos a ver vamos a ver yo no creo que llegue tan arriba si llega tan arriba se va a meter una castaña importante posteriormente vale posteriormente eh la dominancia de etéreum está en el 18% ha bajado un poquito también el máximo estuvo rondando el 21 así que bueno tampoco podemos ver demasiadas cosas el dólar subiendo despacito muy muy despacito eh a ver no sé si hace mucha gracia el tema de impuestos que se están imponiendo o no pero de momento lo que sí que está funcionando y poco a poco eh está subiendo unos cuantos puntos de que parece una tontería pero es que en una moneda como es el dólar a nivel mundial de los 89 y medio a los 90 y medio o sea ese punto en toda esta zona es una brutalidad es una brutalidad por la dominancia que tiene el dólar en el mundo vale es igual que cada vez que bitcoin sube un 10% o sea para dejar eso un 10% ya ya a ver lo que te cuesta que te suba un 10% un valor tradicional que aquí la gente habla con mucha ligereza sobre los porcentajes y quería ver por último el oro el oro haciendo pullback toque toque pasamos pullback pullback haciendo doble apoyo vamos a ver que vamos a ver si lo aguanta y si lo aguanta pues posiblemente pueda intentar hacer otra carrera y talopaje bueno el oro es muy tendencial es lo bueno que tiene que quiero decir que es muy tendencial pues que veis que de arriba a abajo de abajo a arriba va él suele es raro un movimiento de este tipo vale fue la crisis vale esto es la crisis del bicho vale y después de un máximo pues fue un momento muy especulativo muy grande entonces bueno veis que como mantiene los canales perfectamente de subida de bajada el oro eso digo es muy tendencial cuando entra en tendencia pam 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 vale por eso es esto si es un valor refugio vale es una gran diferencia aparte de su estabilidad claro bien pues poca cosa más por hoy terminamos con un último vistazo a cómo está bitcoin eh está en la zona de los 40.000 para mí eso son 40.000 eh a ver si toca o no toca ir a por alguna de estas medias y si toca pues oye felices pescas eh yo he puesto mis compritas para esta noche a ver si se hacen en mi zona de 37 y pico 38 y pico vale en toda esa zona tengo ahí una una pequeña una pequeña batería vale jajaja o sea que para que no vamos a engañar tengo ahí una batería buena y ya está esto es hacer operación te sales o buscas otra te sales buscas otra te sales buscas otra y cada día cada día cada día hay no una hay 27 operaciones que hacer de verdad 27 operaciones que hacer pero bueno esto es lo que hay así que bueno no voy a dar más el coñazo el viernes os recuerdo que en twitch tenemos sorteo del bronce plata y oro y además hablaremos de eh lo que es todo el temario del curso cuando empieza que empezará ya la semana que viene eh y como se van abriendo los las lecciones todo lo que tiene una locura vamos una locura porque me tiene hasta las narices a ver si de una vez apretáis y me dejáis en paz y si yo aprendo no me dejéis en paz no tío de verdad no que yo me mola a mí me mola porque aprendo un huevo con vosotros pero un huevo muchísimo más de lo que os podéis pensar mucho más de lo que os podéis pensar así que bueno como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no 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 no